Y ya lo escuchamos a través de este trabajo de Iván Barrios. Obviamente el PRD y el PAN tienen sus propios argumentos. Al final, a pesar de que la Corte le dio la razón al revolucionario institucional, la razón legal, pues los partidos de oposición afirman, nosotros tuvimos la razón. Al final el PRI tuvo que echarse para atrás y deshacer las reformas. Sin embargo, en el caso de Acción Nacional, pues yo creo que es digno el análisis que nos presenta nuestro amigo Iván Soto, porque él cuestiona a través de este trabajo controversia legal o política, como Acción Nacional, por ejemplo, en el 2006 defendió con todo a la Suprema Corte, defendió con todo a la autoridad electoral que le dio el gane legal al presidente Calderón, pues ahora el mismo Partido Acción Nacional aquí en Durango, que antes avaló el actuar de una institución, lo cuestiona. Vamos a escuchar este interesante análisis de Iván Soto. Asegurar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó a petición de parte en la resolución de una controversia constitucional no resultaría tan contradictorio ni tan llamativo si no fuera porque esta denuncia la hizo el Partido Acción Nacional. Y es que es el PAN el mismo instituto político que desde el polémico triunfo de Felipe Calderón y Nojosa en las elecciones presidenciales de julio del 2006, se ha cansado de pedir insistentemente a los partidos políticos respetar las leyes y las instituciones que imparten justicia en el país. En esta ocasión, al arrancar el mes de octubre, el dirigente estatal del Blanqueazul en Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, abrió el debate al afirmar que el gobernador Ismael Hernández Veras influyó precisamente en la Suprema Corte para que su decisión fuera contraria a los intereses del PAN como promotor de dicha controversia. En el fondo de la litis, se sabe, el punto neurálgico eran las reformas a la constitución política del Estado de Durango en materia electoral, aprobadas por la mayoría piñista y por algunos de sus aliados en el Congreso local. Tales reformas fueron impugnadas por los panistas con el respaldo o la adhesión de la corriente perrevista de los hermanos Cruz Martínez, ante el máximo órgano de impartición de justicia, y el más respetable se supone en todo el país que es, por cierto, la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a sabiendas de que no les favorecería el fallo, en el PAN decidieron minar la credibilidad de los ministros impartidores de justicia en el país, con el infantil argumento de que el gobernador de un Estado como Durango pudiera tener el peso como para influir en una decisión de este máximo tribunal. El hecho es que, paradójica o no la postura panista, contradictoria o no, el tema ha propiciado el debate político a nivel local, pues a pesar de que perdieron el proceso jurídico, los panistas saben o creen al menos que el litigio verdadero está en los medios, en la opinión pública. Por eso, la nueva estrategia ha sido clara y ha sido en el sentido de evidenciar que los triistas allanaron la referida reforma electoral en las últimas semanas, anticipándose a que una posible resolución contraria de la Suprema Corte pusiera al descubierto otra gran verdad. Y es el hecho de que, en ocasiones, el ímpetu, las carreras y otros factores se imponen al cuidado minucioso de cada paso y de cada proceso para reformar una ley en el Congreso local, algo que se ha hecho ya común en varios casos. Faltan otros fallos que los panistas habrán de esperar a partir de las controversias que promovieron, como es la famosa reforma al artículo 52 de la Ley del Municipio Libre, relacionada con la sustitución de los alcaldes y de la que tanto se ha hablado en los últimos meses. Pero, a juzgar por el comportamiento de los principales actores de estas controversias, a favor y en contra de las mismas, se puede anticipar ya lo que viene. Por un lado, al PRI, que va confiado a que les avalen una reforma que ha tenido más de un parche en este ínter. Y mientras tanto, al PAN, que ya no puede dar vuelta atrás a su actitud contradictoria de restar credibilidad a las mismas instituciones que, en medio de la crisis de inestabilidad política que sufría el país, le dieron validez al panista Felipe Calderón en el año 2006.